hola cómo estás tú y la bienvenida a este nuevo vídeo mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español en este vídeo te voy a hablar sobre el siguiente menú que es el menú de comentarios aquí es donde vas a configurar la posibilidad de que las personas puedan comentar en los artículos o las publicaciones que tú tengas en el blog para que alguien pueda comentar en el blog debe primero estar registrado en el mismo entonces vamos a ir al menú de comentarios y para que yo lo pueda habilitar simplemente habilito o deshabilito este botón cuando yo lo tengo habilitado se me van a poner la posibilidad de que la gente pueda comentar en el blog pero solamente si la persona está registrada y también acá tenemos la opción de que se auto aprueben los comentarios pero le recomiendo que el que esto lo dejen desactivado para que tú puedas moderar todos los comentarios que lleguen al blog porque hay personas que ponen cosas indebidas y tú no quieres que eso se vea en tu blog acá vamos a desplegar esta pestaña y acaba mostrarme los cuadritos o la sección donde la gente se va a poder o registrar o ingresar al blog o sea si la persona no tiene un usuario nunca se ha registrado en tu blog le va a pedir que se registre y si ya se ha registrado simplemente que se logue porque si la persona no está registrada no le va a permitir hacer comentarios en tu blog acá simplemente vas a poder seleccionar como la plantilla que vas a tomar como base para que la gente se registre o ingrese en caso de que quiera comentar entonces acá podemos seleccionar puede ser esta y cuando ya estemos en el blog cuando ya estemos agregando este tema de comentarios en el blog cada vez que alguien agregue un nuevo comentario va a aparecer una nueva línea acá un nuevo registro donde tú vas a poder aprobar desaprobar borrar y contestar todos los comentarios que te hagan en el blog entonces simplemente tú haces esta configuración y le das guardar y así se va a habilitar la opción de comentarios en tu blog esto se hace de forma automática al igual al igual que el lead capture si tú lo tienes configurado automáticamente va a aparecer en el blog y ahorita cuando conectemos el blog a nuestra página web te vas a dar cuenta donde van a aparecer estas dos secciones tanto la de comentarios como la de lead capture entonces vamos a ver este vídeo hasta acá y nos vemos en el siguiente chao